Sincero, no soy mujeriego, no soy presa del mar Yo no soy mujeriego, me llena de fe, pero las mujeres es letica No soy mujeriego, no es cosa de nuevo, es cuestión de letica Yo soy un sabio de estar, un verdadero, un mejor que mi plan Para descargar mi ansiedad, o alinear mi enfermedad Venimos maniando cada vez que no se ha pasado ¡Ay, dolor! ¡Oye nomás! ¡Ay, bueno! Me hace falta como un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Cuando me amo, ayer, con ti, estaba bailando así que la pasaba a su mamá Y aquí como que está la cosa media austera, ¿no? No veo claro, hijo Antes no me mantienes No, no, no seas así No, no, si yo lo estaba diciendo de broma Eres hombre o payaso, ven No, de ninguna manera Si no es whisky, no todo Ah, muchísimas gracias Ah, ¿de ahí? No, o sea, es de todo, está muy bien Bueno, la siguiente canción, a mí, es una manchera y dice así Y el que no cante Ah, ¿quién no se la sabe? Ah, ¿quién no se la sabe? Ah, ella tiene al paraítese, no, y a mí, es una manchera y al paraítese, solo a la cierta y trasferir. Ya, pero, antesleben cuatro a su mamá ¿Qué si no hay. ¡Ve! ¡Lucha! ¿Quieres con quien llega? La misma historia de siempre conmigo Te vas a cuando me adoro Vuelo mal ¡Ve! ¡Cambio, chame, alejate! ¡No te lo veas! ¡Ve jamás! Haz lo que quieras de ti Pero no vuelvas, no vuelvas ya Vierdete, ensúbriate, véndete Yo que no te pueda ver Ya no será como ayer Juro que nunca te gustaré Adiós Para siempre mi vida Ya le hacen falta lentes al señor Bayron ¡A Dios! Haz la nunca jamás humildad Hoy no Lloras de tu cualquiera Me harás Te debo hacer Un favor Si te vas Vas a extrañar Mi cariño sin ser Verás ¡Ya, niño! No es igual No es igual Pero ya Déjame marcha Y aléjate No quiero verte jamás ¡No puedo verte! Haz lo que quieras de ti Pero no vuelvas No vuelvas a estar Vierdete, ensúbriate, véndete Y chico a tu padre La mujer Ya no será como ayer Tu nombre nunca Te buscaré Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!